Como la tira y tal Y si no tiene bola cerca se la inventa Cojonudo Ok, ok, ok Vale, no hubo nada, ¿no? O el Kelly Tiene que ser una bunada Y luego cuatro bosses debería quedar o uno o dos Yo creo que van a ser dos Y ahora se ha abierto la parte de arriba o algo Me quedan solo cuatro mil para subir de nivel Voy a petar algunos objetillos O bueno, espera Nunca mire Nunca mire esto Y como lo he oído Vale, vale Vale, y deberíamos estar ya en la zona final Debería mirar a ver si han quitado la barrera de las escaleras Pero bueno, vamos a subir por aquí A ver Un boss rush en estos juegos no lo creo ¿A qué te refieres? En plan A lo que decía antes de que era bastante clásico De típicos boss rush al final A ver, en estos juegos más actuales y demás no Pero lo estaba comparando con los juegos clásicos Que sí que era bastante típico Que te pusieran Yo que sé, Megaman se me viene a la cabeza por ejemplo Eso tiene pinta de puertas final Vamos a ello Vamos a ver esto Justo en tiempo He resurgitado el más peor del overlord en todo Japón ¡Nobunaga Oda! Ok Gato, ahora no, cabrón Ahora voy Ahora tengo al gato maullando al fondo, tío Oh, what? Ok, cada vez que son minas Entro o salgo Son minas, ok Eléctrico Rayos Agua El ataque de la Jukionna El ataque de Nue El ataque de la Jukionna El ataque La carga esa que me costaba un montón de... Del boss que no me acuerdo No me mata de una Espera, esas son dos Solo falta el ataque de fuego de... ¿De quién? No recuerdo Vale, ¿Nue? No, todavía no Demasiados, demasiados Ataque de Nue Mientras sea electrificado estoy muerto Ataque de fuego Ok Minas Pisar, detonar Pisar, detonar O sea, pisar, salir El Nobunaga es bastante fácil Si es el boss final Y no tiene una segunda fase Es muy fácil Voy a hacerle... Gente, voy a hacerle un poco de casa al gato Pero el Nobunaga es muy fácil Bueno, voy a penetrar el gato porque... Quiere... Lo único que quiere es que vaya a estar con él Pero... Yo que sé En plan, no se puede tener todo Vale A ver El Nobunaga está... Puto chupadísimo Si es el boss final final Es un poco... Y no tiene otra fase Diferente Va a ser un poco decepcionante Ahora dicho esto Seguramente me cueste Pues yo que sé Unas cuantas horas Pero si es solo esto Sigue el gato moviendo a la puerta Si es solo esto Va a ser muy fácil Salvo por esas cargas Esas cargas es que me van a joder Vale Juego mal hecho ahí En plan No me ha dejado esquivar Solo porque se había desmarcado justo la... Vamos a detonar las minas Una Ahora puedo pelear ahí Dos Tres Cuatro No me ha dejado esquivar Porque justo se desmarcó la... 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 El coso Rayo nue Ahora Cuatro Cinco, seis Hasta seis Ok Habría esquivado el segundo también Pero bueno Estoy gastando muchas curaciones Minas Ah vale Eso me pega No dos No dos Con dos me mata Es solo uno Es demasiado fácil Ah... No creo que puedas contra el señor Nobunaga Mmm... Pues solo tienes que ver el combate Es como... A no ser que tenga una segunda fase super de la hostia Ah... Es muy fácil leer sus ataques Demasiado fácil Y repite patrones No... O sea es muy simple Es... O sea quizá no fácil sea la palabra Es muy simple el boss Demasiado simple A pesar de que tiene un montón de... De ataques O sea de... Tiene los cuatro elementos Y ataques con ellos y demás Es demasiado simple Esperaba algo bastante más elaborado Esperaba algo bastante más elaborado No hay más allá de la fase No hay más allá de la fase A ver qué pasa en segunda fase Falsísimo porque le estaba pegando una paliza ¿Sabes? Pero bueno No puedes controlar al señor Nobunaga Es demasiado fuerte para ti ¿No, Kelly? Está clarísimo ¿Qué estás esperando? ¿Por qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Este... No puedo답azaría No creo que te si nombre Obvio ¿Por qué no tu notable No eso es muy divertido? Él es el Señor No lo bendiga Que el gol No tengo no Que ni un Chile La... No se me pierde ¿Herno? ¿Qué tal que te ha ido ¿Por qué? ¿Por qué? Te habrás divertido tu imagen que yo, porque yo era el bosque. Pero yo no sabía eso. El sendero que he urdido. Esa pinta más interesante. No se va a perder el nombre de este novio, pero no se va a perder el nombre de los monstruos. Por ejemplo, el nombre de los monstruos, el agua, el agua, el agua, el agua, el agua, el agua, el agua. Ahora leo todo el chat, pero... sí, lo que dice Tyrex. Ah, José, si son cosas que no eso, no las digas. Pero sí, se supone que no eso. Igualmente es demasiado débil. Ahora, ahora leo todo. Ahora contra el Kelly. Poseido por Tengen Kuyaku mediante la edición de espíritu. A ver, a ver, a ver... No creo que puedas contra el señor Nobunaga. Decías antes, pues... Ha sido el boss más fácil del juego, prácticamente. De hecho, por el número 3, salvo el Samurai de Obsidiana, este ha sido el segundo boss más fácil de todo el juego. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.